Mastercam.net, curso de habilidades, niño mascota, mascota está suelta, muy bien, está bailando, abajo, eso, muy bien, salto del aro, muy bien, ya mueve con el aro, muévete con el aro, muy bien, otro, otro más, 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 más alto, salta, salta, eso es, salta, salta, eso es, quieto así, quieto, así, siéntate, saluda, 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 quieto, quieto, aléjate un poquito, ya, de ahí yo voy a decir salta con el aro, Hachi, salta, salta, eso es, muy bien, Mastercam, curso niño can, Hachi y Gabriela, muy bien.